muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo episodio de kingdom newlands estamos en el número 7 si es que mal no me acuerdo y estamos en el mundo número 4 como ven acá en el barquito que está acá estamos en el mundo número 4 me voy a hacer la isla número 4 que está dividido por islas porque se ve y según me dijeron esta es muy complicada lo que me dijo agustín galarza que está jugándolo también así que me dijo ojo con esta porque es complicada lo que vamos a estar haciendo en este episodio es hacer cinco noches ya que a veces peseo mucho y hago muchas noches y después es un lío de editarlo porque tengo un vídeo de una hora y se hace interminable así que vamos a hacer cinco noches que calculo van a ser los 20 minutos para que estemos todos correctamente y no sea un lío para ustedes para verlo y para mí para editarlo así que bueno acá estamos con nuestra tropa de imbéciles tenemos el barco acá no se puede ir armando el barco no el barco no me deja porque no tengo un pueblo y haga el espíritu de alguna damisela me está diciendo que vaya para aquel lado así que vamos para acá está bien sí sí como siempre de sacar el pozo nuestro pueblo moneda para cada moneda para acá muralla acá y muralla aquel lado lo que voy a hacer esta vez es reforzar las murallas pero a tope a lo más que pueda y tratar de sacar las granjas enseguida un martillo por acá para este muchachín y un arco para este no se peleen por el martillo muchachos hay para todos venía a buscar vos el martillo el otro va a construir enseguida esta muralla y están empezando a cazar ya los conejitos pobrecitos a ver vamos a investigar enseguida para qué lado está la civilización y para qué lado están los los portales también no no tenemos ya una persona acá hay un pueblo cerna no tengo monedas así que espero que no aparezca ningún dicharraco de estos una granja por este lado por ahora no veo mucho no encontré tampoco ningún cofre bastante bien un cofrecito ok portal de este lado listo hacemos el portal de este lado el barco está de aquel lado ok hay que ver dónde está el puerto ese es el problema principal así que vamos rápidamente para la base a ver si agarraron alguna algunas monedas de los arqueros y cazaron los conejos correspondientes y veremos si podemos investigar el lado de la izquierda pero parece que ya se está haciendo de noche como que no conviene mucho por ahora a ver vos tenés algo no buscas este algo sí ok bien ustedes cazaron algo acá muchachos no nada 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 bueno si te cazó algo vos cazaste algo no investigaré rápido por la izquierda acá veo que está el barco obviamente pero no veo el mercader interesante eso uy 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 que viene gente que viene gente bueno le tiras a dos monedas ya ya a tomar a ver donde acá está el perro mirá tenemos al perro le tiramos la moneda poca tenemos nuestro perro el altar para pasar a la época de la época de piedra no nos interesa por ahora y otro portal ok uy dios acá me parece que va a ser como en el primer juego de todos va a haber que intentar romper los portales porque pasarlos o sea pasarlos puede ser que cuando lo pases está inactivo como estaba recién y después cuando vuelvas está activo y te puede llegar a matar así que no lo hagamos por ahora vamos a jugar tranquilos tranquilos y acuérdense vamos a hacer cinco noches nada más así bueno va a ser un poquito más corto el vídeo pero si van a tener más capítulos y para que no se va a ser más fácil editar entonces voy a ser todos felices y yo voy a ser feliz, ustedes van a ser felices y vamos a ser todos felices a ver granjas no encontré muchas acá no llegaron porque obviamente esta porque obviamente tiré las monedas una moneda por acá ¿dónde hay granjas? de este lado acá, mira que hay granjas vamos a empezar a romper esto igualmente la próxima ciudad o pozo está acá así que mucho no nos interesa romper toda esta zona que genio esos ¿cómo es el tema? si ellos agarran la moneda me dan dos después ¿cómo funciona el mecanismo de esto? no entiendo van a ver, miren ahora eh si el tipo agarra la moneda ahora paso por acá y me da dos ah no, me dio una sola este me dio una sola también ahora me dio otra, no entiendo nada como función bueno, estoy liando monedas pero ahora, construí la granja esta si, vamos a construir esta granja y pasamos enseguida de era lo antes posible el mercader sin el mercader está complicado a ver, ¿el perro está ladrando o no? si, vienen para aquel lado ok, ok, el perro lo está diciendo vienen de este lado así que vénganse muchachos me gustaría construir esto si, vamos a construir esto así ya tenemos un arquero en la parte de arriba de la torreta vienen por los dos lados perro o vienen por allá, no entiendo como es la cosa vienen de los dos lados dice el perro eh ojo, ojo vengan obreros por favor vengan obreros por favor construyan esto así caminan más rápido si, si, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, mira toma terrible sketch se te metió bueno, bien, bien, bien y un conejo aparte y vienen también de este lado que ya los habrán matado imagino sin el mercader no tenemos oro todos los días así que no sé cómo voy a hacer la verdad es que no sé cómo voy a hacer hay que esperar que casen los conejos bien, noche va, día número 3 casen, casen está bien, bien, bien qué hacemos, no? esto no podemos pasar ni a palos vamos a mejorar una de estas cosas y luego mejorará aquella si es que cazaron un par de conejos estos tipos la que cazaron uno bueno la granja ya la tengo así que me faltaría pasar de época para poder tener los granjeros a ver, vamos a mandar el ciervo si es posible para aquel lado ahí está bien tratar de matar a estos ciervos y que los maten nada, de matarlo, matarlo, uno va a salir bien bien, perfecto, cambio gracias aquí una moneda, esta parte esto debe tener también monedas porque cazaron un par de cosas nada cazaron nada mejoramos la muralla a ver, qué tenés, qué tenés dos moneditas bien, vos tenés algo nada no sé si conviene pasar de época tengo la plata, tengo las seis por ahora no sé, me conviene buscar más gente eh, campeón, volvé porque están viendo aquel lado me parece si, vienen de la derecha entra maestro por favor, entra no te quedes ahí, no te quedes ahí vamos, vamos, vamos bueno, bien, 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 perfecto ok, bien vamos ahora enseguida a buscar más gente espero estar ladrando todavía pero no sé por qué bien día número 4 ya vamos a ver dónde está el puerto esto es algo muy pero muy importante de saberlo igual me imagino que el puerto está para el lado que apunta al barco es lo más obvio, ¿no? bueno, el portal está inactivo por ahora vamos a pasar rápido tenemos monedas como para poderse revivir si es que aparecen los bichos quisiera encontrar los cofres me parece que no va a haber ningún cofre acá olvidate, acá, acá hay un cofre, mirá bien, 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 me gusta, me gusta tenemos muchísimas monedas ahora seguimos, seguimos un poco más el mapa perfecto, acá tenemos el coso de los arqueros hay bastantes cosas de este lado pero no hay tiendas de gentes mirá, acá hay gente pero no sé si van a llegar, eh hasta allá está muy lejos, muy lejos y aquí hay otro portal uy dios, uy dios intentaré que el caballo descanse un poco para poder pasar corriendo por el portal está activo, está activo me cago en dios, pasa perro, rápido, dale, pasa, pasa, pasa bueno, bien, listo, vamos sí, está ladrando para aquel lado están viniendo para acá sí, ya lo sé, ya lo sé, perro tranquilo, tranquilo, dejá de ladrar y corre vos dejá de ladrar el loto de venir para acá pero no la... vení para acá perro imbécil, loco, qué perro imbécil vienen, 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 no vienen uno solo, vienen saben por qué vienen uno solo? porque capaz venían tres y agarraban a los que estaban volviendo para acá los agarraban en el camino acá vienen bastantes, vienen cuatro ok, matenlo, perfecto vamos a pasar de era muy bien ahora lo que necesitaría sería buscar más gente el problema es que el problema es el siguiente acá tengo una muralla, no? si utilizo esta muralla saco este pobladito de acá tira la mierda esos dos que conseguí recién, esos dos tipos que conseguí recién vamos a ser los granjeros y nada, que sea lo que que dios quiera no actualizaré el coso este para que vuelvan a la base y sea mucho más fácil que estén defendidos bueno, vayan a la granja si les parece, digo yo, no sé acá hay monedas bien, si yo saco este árbol este lugar de acá desaparece completamente pero tendría la muralla esta de acá la verdad que no sé qué hacer no sé qué hacer a ver bueno, vamos a esperar que pase esta noche a ver qué sucede y ya terminaremos con el episodio este número 7 de Kingdom New Lands y veremos cómo avanza esto porque la verdad sin el Mercader me la veo muy complicada en cuestión de plata y aparte de tener portales tan tan cerca, o sea, tener portales a la derecha y a la izquierda y tener dos portales en la izquierda y uno en la derecha por lo que vi va a estar difícil, muy difícil esto muy difícil estoy jodido yo calculo que con dos granjeros estaremos bien vienen para el lado de la izquierda perro ok según el perro vienen del lado de la izquierda y también vienen del lado de la derecha ok, bien tengo dos arqueros en la izquierda que no es mucho y... porque hay tres de este lado hay cuatro arqueros de este lado y hay dos de aquel lado capaz viene más gente de este lado lo que podría llegar a hacer con el tema del... acá a la derecha es conseguir la mayor cantidad de gente y después volar la mierda eso el tema, bueno, que si me lo llegan a matar no los recupero más ok estos ya murieron bueno, hay gente de la izquierda también, así que bueno mala suerte voy a investigar acá a la derecha lo máximo posible acá viene uno voy a ir para la base quiero saber que hay después del portal debe estar inactivo el portal si, está inactivo, ok a ver si encontramos un cofre o algo igual quiero saber donde está el puto puerto tiene que estar a este lado, sí o sí mira, acá hay un cofre bien, bien, le decimos bien qué es este lugar? apa, 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 esto no lo vi y esto? what the fuck? qué es esta mierda que se me subió la espalda? lol existe duende? no tengo la más mínima idea que es eh si, este es el portal supremo, así que vámonos acá ya bueno, nos vamos a encontrar en la base enseguida gente así que... nada, si saben que si les gustó el video pueden dejar un buen like comentar en la parte de abajo que les pareció el video y suscribirse a mi canal si aún no lo están estén atentos para el próximo episodio de Kingdom New Lands y nada gente, nos vemos en el próximo capítulo adiós chau